Recuerden amigos que este programa lo pueden ver en internet en www.jn19televisión.com que ya está en sus pantallas. Vámonos con el detalle de la información. María es modelo de vida para las madres, así lo ha reflexionado la religiosa Teresa Vigo de la Congregación del Sagrado Corazón. Esto en el marco del Día de la Madre que todos celebraremos este domingo 8 de mayo. El Día de la Madre se celebrará este domingo 8 de mayo. Una fecha especial que no podemos olvidar de agasajar a la Virgen María. Para la religiosa Teresa Vigo de la Congregación del Sagrado Corazón, María es el modelo de vida para toda madre. Todas las mamás se inspiran en la fe de María. Ella que siempre dijo sí a la voluntad de Dios. Y a nosotros nos dijo, nos dejó ese mensaje, hagan lo que Él les diga. Creo que esa es la tarea. Al empezar el día, esta hermana rendirá un homenaje a la Madre de Nuestro Salvador con cantos en su comunidad ubicada en Chorrillos. Ella aconsejó a las madres rezar a Dios continuamente para que la esquíe e ilumine en su tarea. La oración es el momento donde Dios nos inspira. ¿Cuál debe ser la misión de cada uno? Mucho más esa misión tan delicada de una madre con respecto a la relación con sus hijos. Teresa Vigo, quien tiene más de 50 años como religiosa, saluda a las madres al acercarse su día. Quisiera que todas las madres en este Día de la Madre tengan la alegría de sentir la felicidad de la cercanía de sus hijos. Y si no las tienen, una bendición muy especial de Dios para cada una de ellas. Dejamos a la hermana en búsqueda de nuevos libros en una conocida librería católica. Ella fue colaboradora de Obras Misionales Pontificias del Perú entre los años 2000 al 2010. ¡Gracias!